En tiempos de conciencia global, el gobierno de Jalisco y su sistema DIF se quedaron muy cortos en la extensión de apoyos hacia las familias sirias, justo ahora que la crisis humanitaria de Alepo le da la vuelta al mundo. En Jalisco existió una solicitud oficial a su gobierno para que se sumara a la recepción de refugiados que buscan salir de la guerra civil de Siria. Sin embargo, esta se perdió entre las aguas de la indiferencia y la burocracia. Apenas el 16 de diciembre, el aún secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, decía que la ciudad de Alepo, recuperada por el régimen sirio, era sinónimo de infierno y que la matanza en Siria era una afrenta a la conciencia mundial. El vínculo Guadalajara-Siri había destellado el 9 de septiembre de 2015, cuando los diputados recibieron el llamado de Sami Alafandi, un tapatío de padre sirio y madre mexicana, que les pedía que Jalisco refugiara al menos a 100 familias sirias. El 24 de septiembre de 2015, el Congreso aprobó un exhorto al gobierno de Aristóteles Sandoval para recibir cuanto antes a las 100 familias sirias. En Siria se estiman más de 400 mil muertos por su guerra desde 2011 y 13.5 millones de sirios que necesitan asistencia humanitaria para sobrevivir. El llamado del Congreso llegó a la Secretaría de Gobierno de Roberto López Lara, quien para ponerlo en práctica lo turnó al DIF de Consuelo González el 27 de noviembre de 2015. El infierno en Siria, sin embargo, no le ameritó al DIF una acción pronta ni contundente, pues su respuesta no vino sino hasta nueve meses después, el 31 de agosto del 2016. En su respuesta al secretario de Gobierno, el DIF se limitó a decirse en aptitud de otorgar apoyos asistenciales a los refugiados en caso de requerirse, pero no realizó ninguna gestión para concretar su llegada. Con solo esto y pese a que no se ejecutó en los hechos ningún trámite para hacer realidad la ayuda humanitaria, López Lara se dio por satisfecho en la atención del exhorto legislativo y de al afán de Ibaesa. Esa misma respuesta del DIF, López Lara la turnó al Congreso el 23 de septiembre de 2016 a un año de la emisión del exhorto y con la cual le aseguró se atendió al acuerdo legislativo para dar así carpetazo al asunto. Gracias por ver el video.